Amigo vengo a arreglar los animales, arreglar las vacas andamos al cuidado porque como está muy, está tirado el alambre pues vamos a andar cuidado porque se salen, mira aquí va aquí andan vamos decía que ese toro es de carabalí, a ver los toros se van lejos siguiendo a las vacas, buscando vacas y aquí también tenemos peceros, tenemos toros pero se van también a buscar la vaca a otro lado, no hay duda que dicen que la comida ajena siempre sale más sabrosa, y pues arreglar siempre no se conforman con lo que tiene, caramba, así son las cosas amigos así son las cosas amigos y y después que me dejó ti me he ido por enfermo amigos y por eso que casi no he salido a dar la vuelta a mi corral me compongo unos días y me vuelvo a enfermar pero bueno ya ahorita ya empecé a salir gracias a dios gracias a dios voy a dar el cuidado en la silla era el señor barbudo anduve echando la mano el señor barbudo con uno de mis nietos no lo dejan abajo no no se ven aquel pues tenía mango grande ya también las ciruelas ya va a empezar a ver ahora en mayo es el tiempo de las ciruelas y aquí todavía no maduran, echaron pocas este óptilas, las atarububos pues tienen pocas mis ciruelas, aquella tiene muchas aquí ya tiene muchas, mira aquí ya así esa es tu becerra, es tu vaca, ya me lo va a parir, ya está obrando va a querer que se ande el cuidado, mira ya tiene las chichis ya grande ya, está obrando esa es la suicita, ya está vendida la suicita uy la becerra blanca no viste para donde, si se metió ah, ah, son las canas allá abajo ah, allá andan pues ahí les dejo este video amigo no se olviden de darle un like y suscribirse a mi canal, el diario de un campesino guerrerense ya voy a empezar a salir más ya me ando controlando ya ando más bien es que ya voy a empezar a ya de aquí no me van a sacar de por acá en el campo es mi vida me gusta el campo y pues no hubiera podido pues pero bueno ya estamos ya estamos este controlándonos ya me estoy controlando saludos a todos